Cuando los adolescentes buscan ser aceptados socialmente, pueden cometer muchos errores, si no tienen la guía adecuada. Invita a tus hijos al evento que organiza ESNE. CDJ 2024, Congreso Católico de Jóvenes, se llevará a cabo el fin de semana del 28 y 29 de septiembre en el Colegio del Este de Los Ángeles. Para adquirir tus boletos, llámanos al 773-777-7773.